Hola, bueno, vamos a bailar la salsita. Es un ritmo, ya saben que es muy chévere, que el paso básico es a un lado, abro, cierro y abro, cierro. Aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera, lo que necesito que se aprendan es el coro, porque el resto es muy fácil. Entonces, 1, 2 y 1, 2, 1, 2 y 1, 2, luego adelante, 1, 2 y 1, 2 y para poder cambiar de lado hago este paso, que ya sabemos que es fácil, que es 1, 2, 3 y me acomodo para cambiar de lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3 y me acomodo. Listo, ese es 1, luego sigue, 1, 2, 3, 4, cambio de pie, 1, 2, 3, 4, y aquí viene el que más me gusta, 1, 2 y pájate. 1, 2 y pájate. Es fácil, es fácil, no se me estresen, lo vamos a bailar muy rico. Ojo, otra vez, 1, 2 y pájate. 1, 2 y abre, cierra. 1, 2, abre, cierra. 1, 2, abre y cierra. Y se repite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y luego los hombros. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Fácil. Vamos a bailar, repasen los pasos, son muy sencillos, se los aseguro. Vamos a hacer esto. Salta básica. Abre izquierda, abre izquierda. Y me quedo. 2, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 18, 20, 22, 24, 15, 20, 21. Fíjate. El otro. Sega. Sega. Más notando. Eso es todo. Porque el otro es salsita de la que siempre bailamos. Bueno, y el reggaetón es muy sencillo, siempre lo hacemos con dos pasos a un lado y con dos pasos al otro. Dos, dos, dos y dos. Lo que el reggaetón tiene son variaciones. Casi siempre lo hago facilito, lado a lado, con brazos. Vamos a hacerlo en el reggaetón que llevo para mañana. Una, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos. Uno, dos, uno, dos, y uno, dos, uno, dos. El corito empieza así. Se llama destroza. Ese paso. Pac, pac, pac. Y luego, uno, dos, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, para terminar otra vez en destroza. Y luego con la pierna o el lado total. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, y uno, dos. Uno, dos, y uno, dos, y me quedo nuevamente en destroza. Eso es todo. Vamos a bailar. ¡Ay, qué ton viejito, del suelo! ¡Bailando así! ¡Tú no sabes lo que yo quisiera! ¡Yo sé que eres todo lo que eras! ¡Y que quieres cartela! ¡Y yo voy a soñarte toda! ¡Esta noche te amanece, mi señora! ¡Y que te queda! ¡Y que te queda! ¡Y que te queda! ¡Esta noche te amanece, mi señora! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Beña! Mañana nos vemos